Ya no andamos batallando, trabajé muy duro para mis sueños lograrlos Todo lo que cosechamos, las semillas que plantamos, ahora frutos están dando Pero no hay más, que seguir para adelante sin mirar atrás Estamos a punto de despegar, mis pasos seguros firme al caminar Traigo mi propio estilo, el que persevera alcanza y eso lo sé desde niño Me ajusto a la vida, pero la vida no es justa y me le puse al tiro Y pues viejo lo ven esto, me caí y me levanté más fuerte en el movimiento Y ahora no ven cómo detenernos, apostamos por todo y ahora es nuestro momento Pues ya nada me detiene, saben bien de sobra que nadie me subestima Y ahora vamos para arriba, entiendan las botinas que vamos de subida Con unas morritas que en el alto se nos van a pegar Estoy comiéndome el mundo, siempre lo montan a vida, hay una no más Y no hay por qué deprimirnos porque ya estremos con que Y vamos haciendo las cosas bien, siempre a nuestro modo como debe ser Lecciones desde niño, mi familia me ha enseñado a no ser presumido Me ajusto a la vida, pero la vida no es justa y me le puse al tiro Pues viejo lo ven esto, me caí y me levanté más fuerte en el movimiento Y ahora no hay cómo detenernos, apostamos por todo ahora es nuestro momento Pues ya nada me detiene, mente positiva que nadie me subestima Y ahora vamos para arriba, entiendan las turbinas que vamos pa' otra liga Y tenemos todo, lo que de niño soñamos y vamos por todo Y lo vamos haciendo poco a poco, y siempre a nuestro modo